El ataque realizado por grupos paramilitares, grupos conocidos como turbas agonistas, que en motocicleta, armados, han disparado en contra del recinto y en contra de los jóvenes que ahí se encontraban. Minutos más tarde, la policía antimotín han llegado a los aviones con armas de acto calibre, AK-47 que fueron documentadas y registradas en nuestros videos, atacando directamente y disparando en contra de los estudiantes. Y a eso, en cualquier parte del mundo, se le llama política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado. Estos grupos paramilitares que han sido una de las características de esta política represoria, están siendo protegidos por las propias autoridades del Estado, trabajan en corrupción y en un patrón sistemático de ataque en contra de la población civil. El uso letal de la fuerza ha sido una característica que le hace a la organización concluir que se han cometido ejecuciones extraculiciales en manos de las fuerzas policiales y en manos de los grupos paraestatales, parapuliciales que operan en corrupción con el Estado. Los disparos efectuados en contra de la población civil y sobre todo de los jóvenes, disparos con una trayectoria directa a la cabeza, al cuello y la zona toráxica, que refieren también al posicionamiento de quienes disparan, un posicionamiento privilegiado que está precisamente intencionado para disparar a matar. No hay un título más apropiado que disparar a matar. Fue exactamente lo que yo vi ayer cuando estaba en la UCA con el rector y que mientras estábamos con él, escuchando los hostigamientos de los cuales he sido víctima, que dimos y nos dimos cuenta y fuimos testigos del ataque que ocurrió ayer contra la Universidad de Ingeniería, contra los estudiantes en la Universidad de Ingeniería. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que permitamos que nuestros jóvenes están dispuestos a morir por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos? ¿Que están dispuestos a morir para que tengamos elecciones libres? ¿Que están dispuestos a morir porque quieren que se nos permita que en Nicaragua tengamos elecciones y que el señor Ortega y la señora Rosario Murillo se marchen?